No puedo seguir esperando tu amor Si no estás aquí, siempre junto a mí No puedo seguir esperando tu amor Si no estás aquí, siempre junto a mí Dime mi amor, ¿cómo le hago? Para volver a tenerte solo a ti Dime corazón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dime ya, mi amor, ¿cómo te puedo tener? Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti No puedo seguir esperando tu amor Si no estás aquí, siempre junto a mí No puedo seguir esperando tu amor Si no estás aquí, siempre junto a mí Dime corazón, ¿cómo puedo escapar? Dime ya, mi amor, no hay forma de escapar Cada lugar que visito Te quiero encontrar El color de tu piel, tus besos No puedo olvidar Dime si piensas igual Dime, mi amor, no hay forma de escapar Dime, mi amor, no hay forma de escapar Dime, mi amor, no hay forma de escapar Solo a ti O le hago Para volver a tenerte Solo a ti Dime, mi amor, ¿cómo te puedo tener? Dime corazón, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti